Derechito al vicio Y veremos una nueva RDC ediciones de nada más y nada menos que la novela ligera de Attack on Titan, Lost Girls, Las chicas perdidas, la cual ha sido adaptada en su formato de anime, ha sido adaptada en su formato de manga, pero que nace originalmente de un blu-ray, de un extra que aparecía en los primeros blu-rays de las temporadas de Attack on Titan. Esta obra, obviamente, ha sido escrita por Hiroshi Seco. Vamos a ver entonces un repaso, un repaso breve de por qué lo hicimos, por qué, por qué recediciones y hallé ello. Porque en el país no habían llegado más que 20 tomos de esta novela y aún así la editorial española, obviamente, española que tenía los derechos en España, borró del mapa todo lo que tenía que ver con esto sin tener la licencia en Argentina. Así que, obviamente, los piratas reinamos donde no hay licencias y así te traemos el resumen de esta edición de RDC ediciones de Attack on Titan, o como lo dicen los franchutes, el Attack on Titan, Los Spears de Picard Man. Así que vayámonos derechito al vicio, repasemos esto y luego veamos qué cartas hay en esta caja que, uff, está estropeada por el universo, pero sí está bastante buena. Como dijimos anteriormente, esta novela ligera no fue presentada oficialmente, originalmente, en el blu-ray de la serie, pero ha sido trasladada, transcrita en formato de novela. Tenemos varios capítulos, la introducción, Lost in the Cruel War, Waltzina, Goodbye y Lost Girls, donde las protagonistas van a ser, claramente, Mikasa, Ackerman y La Buena de Leonhard. Obvio que sí, las waifulinas de esta serie, morocha rubia o es demasiado personal, dirían nuestros amigos lobenos. Vamos a ver que después de la primera introducción hecha por Hidoshi Seiko, vamos a encontrarnos con Lost in the Cruel War. Acá vamos a ver el origen de la amistad de Mikasa y del pequeño Eren, como que Eren siendo un paria, que se la pasaba peleando a pesar de ser débil, como es que terminó siendo amiguis de la pequeña Mikasa. Una chica tierna, pero aislada, que vivía en el bosque, en el bosque de esa ciudad. Así que no tenía amigos tampoco, y al conocerlo a Eren, empezaron a llevarse mal, estuvieron algunos encontronazos, pero, vamos a ver que, empezarán primero atravesando el bosque. Los peligros del bosque mismos van a estar representando los peligros de la sociedad, los peligros de la ciudad y de la vida misma. Entre ellos vamos a ver como los pequeños se encuentran unos lobos que van a estar devorando el cuerpo de unos desgraciados en medio de toda la arbolera. Este miedo, esta furia que guarda dentro suyo el corazón de Eren, va a ser trasladado al pequeño corazoncito de Mikasa, que se va a preguntar, ¿qué es lo que me va a destruir? ¿qué es lo que nos va a destruir si no somos lo suficientemente fuertes en este mundo? Pero no solamente pasa eso, porque Mikasa empieza a sentir un afecto cercano hacia su nuevo amigo, el hijo de, obviamente, Eren es el hijo del doctor que va a visitar a su mamá, ya que su mamá va a tener a su hermanita, va a tener otra bebé en la familia, pero los dos plantan acá las semillas de su amistad. Eren le dice que quiere salir de este lugar, salir de los muros que atrapan a esta ciudad, que vive temerosa bajo la leyenda de unos titanes gigantes que rompen todo, pero que detrás de esos muros se encuentra el mundo, con todas las maravillas que los humanos merecen poseer. Pero obviamente no quiere que se lo diga la mamá y el papá, porque no se lo van a dejar, obviamente es un pibardo chiquito, pero bastante soñador en este sentido, bastante bravo. Sin embargo, vamos a ver que en medio de toda esa bravura, se van a encontrar con un grupo de militares que protege las murallas, y con otro grupo de militares que son los que salen afuera de esos muros para ver el mundo, para intentar derrocar a estos titanes. Sin embargo, cuando regresan, en plena avenida, en plena calle, estos, uff, esta parte es turbia, estos vienen o lastimados o directamente no vienen, son devorados por estos titanes. Y en medio del público, un par de borrachos se enojan, dicen, ah, para esto pagamos impuestos, haciendo que Eren los golpee a uno de ellos. Ustedes verán que en el anime, el pequeño Eren logra esconderse, siendo arrastrado por mi casa, pero acá, las cosas son diferentes. Mi casa es muy tímida, Eren no es muy fuerte, y estos dos borrachos los agarran a los dos. Esta parte se pone turbia porque podría haberse propasado con la pequeña de mi casa, lo cual hubiese sido terrible, pero no, lo cagan a bifes a Eren, lo destrozan. Hay una vieja que dice, ay, dejen de hacer ruido. Vienen los mocosos que aparecen en la serie para decirles, ah, otra vez golpeando a Eren, y lo destrozan por completo. Mi casa, al final de esa noche, termina llevándoselo, salvándole prácticamente la vida a Eren, pero dejándolo en cama durante mucho tiempo. El papá se da cuenta de esto, la lleva en tren a la pequeña Mikasa, a su casa, y esta no le puede decir el secreto de Eren porque Eren no quiere que le digan que lo golpearon, lastimaron, que lo hicieron sufrir, y casi lo destrozan en vida. Mikasa no sabe si lo va a volver a ver, claro que no, pero va a estar esperando ese encuentro, sin saberlo que esa próxima venida, ese próximo encuentro entre ambos, vendría a ser la antesala de la tragedia de su familia. Unos mismos desgraciados, al igual que los mismos que lo estuvieron golpeando el pobre Eren, terminarían aniquilando a sus padres. Lo cual haría que ella misma corriera peligro, que ella misma podría ser lastimada hasta la muerte, pero no, Eren le dice que pelee, Eren le dice que batalle, porque si no pelea a ella, el mundo lo destruirá, la destruirá, y si no pelea, no puede vivir. Al final de esa tragedia, la pequeña Mikasa sobrevive, pero los padres no, por lo que la familia de Eren terminan adoptándola en su casa. Eren le da su última bufanda, y le enseña en ese momento, que tiene que pelear para sobrevivir. Bastante triste, por eso se llama los In The Cruel War. Pero este es el primer encontro de nazo, porque encima hay un momento clave en el que cuando pelea con los borrachos, a Eren, uno de los borrachos le dice a la vieja que los está gritando que nos hagan ruido, le dice, hay que golpearlo a este niño, no te das cuenta de que este niño va a crecer, no te das cuenta de que esa estupidez, ese odio va a crecer y va a terminar destrozando a todos los demás. Además, son palabras muy fuertes, pero que tratan acá en esta novela de premonizar lo que veríamos al final de toda la serie, de implantar la idea de la semilla de que el odio innato viene a algún lugar y termina germinando, pero aún así todo es cruel acá, todo es cruel. Nada justifica la violencia, nada justifica la masacre de queso que vendría por encima de la pobrecita Mikasa. Pero después vamos a ver otro capítulo extraño donde Mikasa ya viviendo, en la casa de nuestro pequeño Eren, va a la ciudad donde se va a encontrar con un hombre mágico, un hombre bastante raro, el Mirror Man. Este Mirror Man se mete dentro de la mente de la jovencita Mikasa y le augura todo lo que veríamos a continuación en la serie. ¿Cuál sería la caída? ¿Cuál sería la desgracia en la que Mikasa cae al estar cerca de Eren? ¿Hacia dónde se dirige su destino? Y más, todo en este mítico episodio. A mí me gustó un montón porque está lleno de simbolismos, que es el simbolismo de la mariposa, que es la representación de la muerte y de la vida, de lo efímero de la vida. Y vamos al siguiente capítulo, Waltzina Goodbye. Acá nos presentan acá la galería de personajes que hay en esta parte. Tenemos a Annie Leonhardt, que está como policía militar ahí, es de la gorra, nuestra rubia querida. Tenemos a Stratman, que es un adinerado que trabaja ahí, que les va a pagar por una misión para buscar a su hija. Carly Stratman, que es la hija que está perdida. Tenemos, a ver qué más, otros personajes como Walt Richer, Lomet, Wayne Eisner, un bartender, Coquillet Man, el cuquiado, el cuquiado está. Y también está la colega de Annie, que es Marlowe Fredenberg, que, ay, pobrecita, se le destroza el corazón en medio de la serie. Pero bueno, Marlene es alto personaje también. Vamos a ver cómo es que, en un principio, Annie Leonhardt se mete acá, trabaja en la policía, está haciendo misiones así random con sus compañeros, dándole seguridad a la ciudad principal de esta serie. Pero, 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 al seguir los rastros de unas chicas que han desaparecido, de una chica, de la hija de un tipo muy importante, vamos a dar cuenta de que toda la ciudad está tan sucia, tan papoteada, está sucia como una papa, mal, mal lavada, totalmente. Y esto también lo hemos visto en los episodios de la animación. Hay un pequeño plot twist al final, pero, pero, no queremos adelantártelo, está bastante copado. Bien, tenemos acá algunas imágenes de los borrachos que Annie golpea, los golpea a todos, es bastante buenísimo. Gostó mucho el estilo rústico de los dibujos que tenemos acá por acá. Bastante rústicos son realmente, incluso con este tipo de impresión. Imprimimos incluso con las páginas totalmente en grises, para que tuviese un poquito de volumen la lectura, y para que no te lastimen los ojos con la página toda blanca. Y al final, The Wall Sin a Goodbye, vamos a ver cómo termina encontrando a la piba, cómo termina descubriendo todas las chanchoseadas que hay en esta ciudad. Acá la tenemos a la piba perdida. Bastante mística, bastante rara el estilo de dibujo. Pero, acá es lo que... Acá no. Al final, terminamos encontrándonos con el último capítulo, Lost Girls, el que le da título a toda esta novela, a estas tres mini historias que se unen. La historia comienza con la última frase que le dice Mikasa al pelear contra la titán mujer, cuando ésta termina cayendo ante los golpecitos de Eren, al no poder escapar, al caer del muro. Annie cae, le dice directamente. Pero, vamos a ver un flashback enorme, en el que vemos cómo las dos rivalizaban en cierto sentido, cuando estudiaban en un principio para ser parte de las fuerzas militares. La tenemos a Annie de un lado, que es bastante misteriosa, callada, ruda, golpea a Eren como si nada, pero oculta sus sentimientos, mientras que Mikasa, en cierto modo, se expresa con cierta ira, con cierta cercanía hacia Eren. También ambas son contrapuestos de chicas que tienen que enfurecerse y realmente responder a la violencia de este mundo, de este mundo bastante cruel, de este mundo bastante nefasto para ellas dos. Pero ambas no son diferentes, porque una esté del lado contrario al otro, no significa que ambas sean enemigas realmente. Pero bueno, vamos a ver que al final de esta historia, ellas, en medio de toda esta rivalidad, terminan teniendo una pelea física para ver quién es la más poderosa, cosa que ni la ni menos, lo dejaron ahí medio a las niebles, medio a pensamiento de uno mismo. Todo esto para el final simbolizar cómo termina Annie cayendo del muro. ¿Y tenemos alguna página extra final? No, solamente tenemos acá algo que nos explica un poco de qué va esta historia, de qué fue animada y cómo fue impresa, obviamente, en Nueva York, en inglés. Bastante copado. Pero bueno, ¿por qué lo hicimos? ¿A qué precio? Te puedo decir que al menos de un décimo de lo que podrías conseguirlo en la zona, porque sí, 20 tomos en todo el país, sin ser licenciado en Argentina, es un choreo, es un robo, y lo querían vender a más de casi 30 mil pesos, imagínate, más de 30 mil lucrecias, más de 30 lucrecias. Así que hicimos justicia, hicimos lo que el mundo no quiere hacer, que es traer literatura al país. Ahora sí, después de esta recomendación, porque seguramente vas a querer leerte otros libros, como el Naucrato, que también lo tenemos. Vamos a ver, también lo tenemos en este sentido, vamos a ver qué cartas venían en esta cajita roja de Pokémon Sol. Hay una azul llamada Pokémon Luna, pero estas son bastante raras, como lo verán a continuación. Uf, se rompió con de todo. Miren cómo tiene el formato. Arriba tenemos un número de las pokebolas, un pequeño loguito de Pokémon Sol. Nosotros abrimos unos sobres de estas cartas, pero no tenían información abajo. Acá sí las tenemos. Tenemos un Zuba, tenemos la imagen, tenemos acá los dos logotipos, y los ataques. Los puntos de vida del Pokémon, el tipo de Pokémon al costado, la resistencia, la debilidad, el costo de retirada, y el ataque, cuánto daño puede causar. Solamente que acá, la sorpresa es que no dice cuánto daño puede causar. Pero se dan cuenta de que sí, trata de imitar lo que son las cartas originales. Mientras que atrás, sí tiene una diferencia total a las cartas originales, que es la imagen de los dos logotipos, con los dos colores, de Sol y de Luna. Tenemos la carta de Zuba, después tenemos la carta de Grad Ball, para poder atrapar a tu Pokémon, para poder encontrarlo en tu baraja. Tenemos Switch para cambiar el Pokémon activo, con el Pokémon pasivo, con tus Pokémon de la banca. Poison Bar, usted puede jugar cuantas cartas de entrenador quiera durante su ataque. ¿Eh? ¿Esto es real o esto es raro? Después tenemos Energy Retrieval, para recuperar energías. Usted puede jugar cuantas cartas de entrenador quiera durante su ataque. Ah, oh, no. Uf, no, ya me di cuenta. Uf. Si bien aparecen las imágenes de las cartas originales, de que son las cartas de entrenador, no aparece el efecto. ¿No tienen el efecto? Pero bueno, al menos tenemos las imágenes en estas cartas. Lo mismo pasa con Energy Retrieval de nuevo, Ultra Ball, Duke, tenemos acá la arañita culona, la Energía de Metal, la Energía Arco Iris, Alolan Mock, Energía Psíquica, el Pokémon Catcher, un Chincholot, tenemos acá con 70 puntos de vida, Energía de Agua, Energía de Hierba, otro Zubat, Energía Eléctrica, ah, de ahí de todo tipo, Energía Dragona, Otra Energía Tragona, Otro Alolan Mock, Otro Switch, Otra Energía de Hierba, a ver qué más tenemos, Energía de Puño, o sea, de tipo lucha, otra Energía Arco Iris, otra Great Ball, un Pelipper, tenemos acá con 100 puntitos de vida, tenemos Pokémon Catcher de nuevo, otro Chincho, otro Poison Bar, Energía, uh, la Energía Ada, que ya no se usa, Harijama también con 130 puntitos de vida, tenemos el Repelente, a ver qué más, un pequeño Cosmog, que es el que se transforma en el Pokémon Sol, o el Pokémon Luna, tenemos a Primarina GX, Ispeon GX, otro Harijama, a ver si tenemos la pre-evolución, un Crobat, un Córsola, un Brion por acá, con 90 puntitos de vida, un Cosmoen, atrás había algo, no, no había, otra Ultra Bola, un Pyukumuku, que es como una salchicha de mar, una Energía de Ada, otro Cosmoen, una Córsola, un otro Cosmog, pero dónde está la evolución, un Crobat, un Repelente, y un Lanturn, ah, bastante decepcionante, porque veamos, tenemos varios Pokémon que, si bien tienen los puntos de vida, tienen los ataques de los, de las cartas originales, igual que las imágenes, el resto de energías, son variables, no tienen que ver con estos Pokémon, y las cartas de entrenador, no tienen los efectos, pero bueno, podemos decir que, al menos lo intentaron, pero, no está bien logrado, lo cual chicos, nos recuerda que sí, se puede recrear ciertas cartas, en algunas editoriales, en algunas imprentas, pero tienen que tener la información exacta, para que salga un buen producto, somos el recién, esperamos que esto te haya divertido, entretenido y informado, yo paso el rato, y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio, muchas gracias por seguirnos, siempre.